Y recomiendo muy especialmente Casa de Papel cuarta temporada. Muy buena, Casa de Papel. La vimos el fin de semana, Sil y yo. Me gustaría conocer a los actores y a las actrices de Casa de Papel. Son como familia de uno. Cojo la pistola. Buenísimo. Y ese canto de Abelachao. Abelachao, 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 Chao, Chao. Ah, bueno. Esos son estragos de la cuarentena. Daños colaterales de la cuarentena. Bueno. Buenísimo. Y ese canto de Abelachao. Abelachao, 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 Chao, Chao, Chao. Patillano. Buenísimo. Porta mi vida. Que me hice el código. Y ese canto de Abelachao. Abelachao, 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 Abelachao. Abelachao, 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 Abelachao. Patillano. Buenísimo. El fin de semana, Sil y yo.